hola hola mi linda gente cómo están en este hermoso día de aquí saludándoles esperando de que se encuentren súper súper bien siempre con la paz y la armonía que Dios siempre nos da y esa bendición que siempre los acompaña cada momento así que saluditos para todos y aquí estamos desde mi cocina con una nueva receta nueva receta vamos a hacer unos ricos postres que son los nuéganos que provienen de la yuca así es que ya estaremos cocinando este día unos ricos nuéganos aquí desde mi cocina así es que ahorita lo voy a acercar para que vean los ingredientes que va a llevar los los noéganos a mi manera como yo los he aprendido a hacer hay muchas 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 formas de hacerlo a mucha gente le gusta ponerles ingredientes a otras le gusta ponerles diferentes ingredientes como en el caso mío yo me gusta echarles un poquito de masa le pongo un poquito de masa le pongo este también este un poquito de queso porque entre los saladitos y los dulces se siente bien bien agradable el sabor a mí me gusta agregarles un poquito de esos ingredientes más para que no se les sienta muy pesada el sabor a la yuca porque no me gustan realmente con la pura pura yuca siempre me gusta echarles un ingrediente más como como el queso y un poquito de masa no mucho pero un poquito así queda un poquito más este no se les siente tan concentrado el sabor a la yuca así es que ahora vamos a estar haciendo ese sabroso postre salvadoreño pues postre porque va bañado en miel así es que aquí ya tengo la cantidad de dos yucas grandecitas ya las tengo listas así raspaditas ya nomás de licuarlas y aquí tengo el tanto de una libra de queso de este queso fresco de este queso así le pongo yo y este aquí vamos a procedir a a licuarla para agregarle nomás ya te agregaría lo que es la masa así que lo voy a acercar un poquito más mi gente para que vean el proceso de del licuado que va a llevar ahí ya tengo la licuadora ya lista ya limpia este ahorita lo vamos a licuar vamos a proseguir al licuado me va a quedar de espalda creo que voy a mover la cámara para otro lado vamos a ver si la podemos poner por este lado acá para que vean el proceso el procedimiento que voy a estar haciendo así sabe así así está mejor bueno este aquí ya tengo el agua para echarle la licuadora ya la licuadora ya la tengo lista ya la tengo limpia y vamos a proseguir a a poner este lo que es la yuca para licuarlo y convertirla ya en una masa voy a echar así porque yo creo que ya voy a necesitar otra nueva otra nueva este licuadora porque ya creo que esta ya no me va a querer jalar mucho ya a veces uno se espera hasta lo último ahora iba a ir a agarrar otra pero medio flojera las tiendas ahorita están súper súper este necesita mucho tiempo uno para ir a la tienda porque tiene que hacer pila a veces uno le da bastante flojera este ir a las tiendas a mí en mi caso me da bastante flojera qué les voy a decir bueno vamos a proseguir a licuarla a veces no me gusta licuarlo así o este por el rodaje que queda en el video vamos a ver si podemos este hacer una pausa mientras este licuamos porque como les digo casi no me gusta el rodaje que quedes en el video de la licuadora a lo mejor este a la hora de lo tengo que editar este a la hora de que lo edite tal vez le bajo el ruido le eché mucho como les digo pues este ya la licuadora ya no me quiere jalar este vamos a ver si vamos a agarrar otra y como que a esta le falta un poco de fuerza a lo mejor le echen un poquito agua también y conmigo y conmigo y conmigo y así pues se hace el procedimiento hasta que se licua toda, así es vigente, así es la cocina, todo lleva a un procedimiento, allá en el salvador uno muy antes lo molía en las piedras de moler así, lo tenía que machacar, lo picábamos así con un cuchillo fino, luego lo teníamos que moler porque no había estos procesadores, había molino de mano, pero a mí no me gustaba el molino de mano, me gustaba hacerla así picada con con un cuchillo así picadillo y luego ya la molimos en la piedra la molíamos en la piedra los mexicanos le llaman mecate y nosotros le hicimos piedra de moler, así es que así era como hacíamos nosotros el proceso de, en el tiempo antes, ahora pues ya hay toda clase de procesadores, hasta hay molino también que en el molino también se puede hacer el molino de mano, pero antes pues no había todo eso, me tocaba hacerla uno que hacía molino en piedra, era más costosito porque no es fácil molido en piedra, la batalla bastante uno para hacer, pero así, así era como hacíamos esto, ahora pues hay mucha, muchas posibilidades vea de hacer las cosas bueno aquí le vamos a agregar el queso para que ya salga ya revuelto allá, vamos a licuar el queso también para que ya salga salga, revuelto allá con el queso vamos a agregar un poquito de agua, como quedó muy duro ya con el queso, vamos a agregar un poquito de agua y ya listo, esa es la última, ven como queda así queda, así queda así es que, así es como nos queda la mesa, ya se le agrega un poquito de masa para que, una para que endurezca y otra para que le den diferente sabor así es así es así es mi gente esta hermosa bendiciones para todos, donde quiera que ustedes encuentren y aquí vamos a proceder a ponerle lo que es la, el poquito de masa y la sal, ya para hacerlo vamos a limpiar esto, de repente se caen pedacillos vamos a ir poniendo la charola para que ya lo venga a hacer vamos a lavar la licuadora, porque ya veo que el traste sucio detrás lo dice, no lo que se caen pedacillos, vamos a lavar la licuadora, porque ya ves que el traste sucio detrás lo dice que la almaceneta, va a lavar la licuadora. de cocina, casi no me gusta tener en el lavamanos, no es que me gusta ya tenerlo ya limpio y ya se ha cubrido. Vamos a proceder, con el siguiente procedimiento vamos a agregarle lo que es la masa, vamos a agregar un poquito de masa para que endurezca un poquito, le voy a echar esta lo que es la pan, marca pan, le vamos a agregar un poquito, aquí ya tengo bastante poquito, yo no espero ni la media libre, pero si la, depende de como vaya quedando, si lo necesita le vamos a ir agregando mejor no, a que endurezca un poquito más. Veo que se las lleva toda. Así es mi gente, bendiciones y espero que todos estén súper súper bien allá, en donde quiera que usted se encuentre, que se encuentre súper bien, con la completa seguridad en Dios, que es el primero. Así es que aquí la vamos a revolver, a veces si no se se los, se los, esta masa es bastante complicada, a veces se hace, este, grumosa, se hace bolitas, no dicen grumos, yo le di bolitas, a las que no voy a pasar conmigo. Así, así, no se me vaya a hacer grumosa, porque no me gustaría meterle la mano. Me gusta revolverla así. Aquí le vamos a ponerle la sal al gusto, yo creo que va a necesitar más, más masita, todavía está. Todavía está. Vamos a ponerle la sal al gusto. Voy a ponerle la sal al gusto. Voy a usar cualquier sal, pero yo en mi caso he usado esta. sal al fina. Me parece que le voy a tener que usar otro poquito de, de arena para que me quede un poquito más, más doblecita. Yo aquí guardo la maseca, esta es más seca, voy a tener para que me quede un poquito más durita, vamos a ponerle un poquito más de masa. Y así la vamos a revolver, para que se misteye bien la, la este, la masa, que quede bien compacta. Bien revuelta con, lo que es la yuca. Y así vamos a, a proseguir ya con, a la fritada. Ya, quedó. Gracias a Dios no se hizo grumo la otra harina, porque créanme que esa harina es bastante complicada. Es bien rica la, la tortilla queda súper deliciosa, pero es bastante complicada. En la hora de que usted la va a preparar, la va a amasar, porque se hace, se hace grumosa, se hace bolita. Entonces tiene que usted amasarla con agua que sea media tibiecita. Y ponerle bastante agua y, y usted la tiene que batir. Irle poniendo, eh, hasta que vaya endureciendo. Si le pone de un solo viaje la, la este, si le pone de un solo viaje la, la masa se le va a hacer bolita. Tiene que ir de poquito a poquito, echarle más agua que masa y le agregando más masa a que vaya compactando y vaya quedando ya. Mire, ve, ya quedó bien bonita la masa. Ya está, ya está, ya está revuelta. Ya está, ya compacta. Ahorita le vamos a dar el sabor si le falta más, más sal. Le va a faltar un poquito de sal. Le vamos a agregar un poquito más de sal. Lleva como, esta cantidad le he echado como una cucharada y media de sal. Creanle que he estado con un dolor en este lado de mi pecho y el brazo. Me tiene un poco preocupada, pero yo tengo la confianza de Dios que son simples dolores que uno padece a veces, este, que tiene que pasar. No todo el tiempo tiene que estar bien en la vida, vea. Siempre tenemos que tener problemitas, tenemos que tener problemas de salud. Cualquier cosa que pueda pasarlos en nuestra vida, vea. Pero siempre hay que confiar en Dios. Él es el único que le ayuda a uno. Pero, creanme que no tenemos a otro a quien ir, que solo nuestro Dios, vea. A veces, son cositas que tienen que suceder en día. Cualquier dolorcito le pegue a uno. Pero, a veces, uno vea que ha sufrido enfermedades crónicas, como yo, pues, estoy todavía en recuperación de cáncer. Este... Ya con cualquier dolor a uno lo pone algo afligido, este, algo preocupado, pero también hay que mantener la calma. Así es, mi gente. Bueno, vamos a... A proseguir en ver fritada. A ver si se puede ver. Y aquí ya tengo la charola. Ya tengo la charola. Voy a tener que alterar un poquito más esta cosa para que... Vamos a ver si... Le podemos dar más para arriba. Para que... A ver si se mira. Y inclinar un poquito más la cámara. A ver. Yo creo que ahí sí. Así es que aquí... Y ya tengo limpia la charola. Ya la había lavado. Ya tenía un poquito preparado porque... No quiero hacer mucho tiempo. Porque, este... No me quede muy largo el video. Limpiarle el agua porque a veces me da una... Una tronazón aquí a la cocina cuando... Se pone así mojada. Así es, mi gente hermosa. Así es, mi gente. Vamos a... A tomar el aceite. Vamos a prenderla. Vamos a prenderla. Vamos a prenderla ya para ponerlas a fritar. Un puścarte. Alguien me dijo a mí... Que... También podían hacer tortilla de... De... Yuca. Yo nunca la he probado, pero sí me parece que pueden quedar ricas, ¿no? Porque este sabe los muéganos, quedan ricos. Quedan ricos los muéganos. Y a lo mejor puede quedar rica la tortilla. No me acuerdo en qué parte, porque me dijeron que la yucala sí es en la iña. Sí, creo que la iña, la yucala, no le llaman yuca, a ella le llaman diferente. Y le, casi viene siendo como, le llaman como el pot, patato, algo así. Pero este, la, la hacen este, la muele. Ya ve que hay en diferentes países, no hay maíz. Y de cosas así, hacen la masa, la masa para hacer las tortillas. También este, estaba viendo yo un video que también de lo que es las mananas. También de la manana, este, hacen masa para tortillas. A ver, me quedan deliciosas y muy, este, nutritivas. Y este, como ya ve que en países, pues no hay, no hay, este, no hay como hacer limpa. Hay en países que no llueve. Ellos tratan de, de otras cosas que se, que se pegan. Que no necesitan, que no necesitan tanta agua. Entonces, yo creo que, por eso hacen eso, ¿verdad? Vamos a, a limpiar ya la vela esta. Guacales, baila, que hicimos en El Salvador. Eso en El Salvador le llaman, baila. Baila. Guacal, pues le llaman, guacal. Para nosotros los salvadoreños, los guacales son diferentes. El guacal es como el, este, el. El que tenemos para tomar, pero viene derribado de un, de un árbol. Y este no, este es plástico. Vamos a sacar, como que darle vuelta ya. Para tenerlo aquí ya listo. A ver si le podemos dar vuelta con este. Y con esta cosa. Así podemos poner estos dos. Vamos a poner el aceite, tía, creo que ya calentó. Bueno, yo lo grito con un aceite más sola. Normalmente. Mi pajarita, está súper, súper contenta de ir cantando. Oiganla. Chulita. Ella se llama Chulita. Chulita. Canta, Chulita. 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 A él le encanta cantar. Le he enseñado las alabanzas. Esa, esa dice, yo estoy muy contenta y feliz con el señor. Pero a ella le gusta otra alabanza que dice, este, el diablo en su caravana. A él le encanta cantar esa alabanza, yo se la he chiflado. O sea, a ella no la canta la, 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 la chifla. Pero le gusta mucho cantar. Bueno, vamos a ver. A ver si ya se pueden echar ya los muéganos. No sabes si lo podemos hacer pequeño o muy grande. Vamos a tener que irle dando forma. Hay gente que lo hace con la mano. Pero yo creo que no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así de esta forma. Voy a ir dándole la forma con... Y si no le puedo dar la forma así, voy a tener que hacerlo con la mano. Pero no me gusta mucho así. Pero tampoco me gusta así como eso porque se quedan regaditos. Y es regado si no me gusta así. Voy a tener que hacerlos así con la mano. Pero para esto me voy a poner guantes. No me gustó cuando se hizo. Se hizo muy regadito y muy delgado. Y no me gusta así. No voy a hacer así con la mano. Pero voy a ponerme guantes. Admiro a los enfermeros que ellos como... Como pasan todo el día con unos guantes puestos. Los admiro a ellos. Bueno, vamos a ver. Sería por la cuchara. Entonces, pero no me gustó porque me quedaban así regados. No me gusta que me queden así regados. Me gusta que queden así, este... Bolita. En cocinando con Adela. Lo pide que ella también los hizo y así los puso, ¿verdad? Pero no me gustaron porque quedaron delgaditos y como tortillas. Y así no me gustaron a mí. Me gusta que queden con forma. Como así. No me gusta que queden con formita. Una última vez que queden. vamos a aumentar un poquito y esta es tarde ya y aquí ya vamos para las 2, 2 y media ya yo pienso que quizás va a querer un poquito más de masa bueno a mi esposo no le gustan así muy, con mucha yuca siempre le gusta que no queden muy exagerados el sabor a yuca que interesante y tampoco no me gusta quitarle el sabor de la yuca, vean que queden medio, que no se le, que se le sienta a la yuca pero no tampoco muy pesado tiene un sabor suave, porque este cuando, este cuando le queden de pura yuca pues se le siente el sabor bien pesado a la yuca y ya está y ya está así es mi gente, saludito para todos mis suscriptores gracias a Dios pues estoy creciendo un poquito gracias por todo lo, su vista, por su visita, se les quiere y se les aprecia mucho para todos mis nuevos suscriptores y lo que ya están, saludito para todos ellos sin mencionar nombre, vean se les quiere mucho así es que, bendiciones para todos, para todos sin mencionar nombre, para todos, digo vean como ven, ya les voy a enseñar como van quedando, miren así me van quedando, doraditos así los quería, este, porque el primero que puse así con la cuchara no me gustó porque me quedó así como tortilla, muy delgadito, les voy a mostrar, miren no me gustó, mejor así con la mano porque así les da la forma uno que hace tirarlos así nomás, con la cuchara como que con la cuchara se extienden, o sea, se hacen regaditos y delgados y me gusta a mí que me queden gorditos, que no queden así muy delgaditos se queden gorditos no quiero decir que me gustan los gorditos no, discuten todos, todos somos bellos en la vida, sea como sea, vean para mí todos somos iguales seamos gorditos, seamos flaquitos este, todos somos iguales pero siempre, este, a mí me gusta lo que es la comida, vean para que, que no sea, este, muy delgadito así es mi gente saluditos para todos los quiero mucho gracias por sus likes, por sus comentarios por dedicar ese tiempo a ver mis videos gracias a todos los canales gracias a todos los que están apoyándonos a nosotros los que vamos empezando quiero decirles que he tenido mucho apoyo de todos muchos, este, de los que ya están arriba, voy a decirlo están apoyando a los que nosotros vamos empezando es bonito sentir el aprecio que se tiene, vean con el que viene abajo porque no todos somos así a veces ya los que estamos arriba no queremos volver a verlos de abajo pero la, pero recuerden que que todos hemos empezado de de abajo para arriba y todos y yo creo que todos hemos requerido de ese apoyo todos hemos este, querido de ese apoyo de, de que los ayuden a a levantarlos, vean así es mi gente bendiciones para todos se les quiere gracias por sus por llegar a mi canal por sus suscripciones gracias, gracias a todos se les quiere mucho y recuerden todo el que tiene una meta para adelante nada para atrás todo para adelante así es mi gente hermosa bendiciones para todos se les quiere mucho voy a hacer una pequeña pausa para este para proseguir fritando porque está un poco lento y me va a quedar muy este muy grande el video voy a hacer una voy a en breve voy a este voy a pasar y le estaré poniendo ya cuando ya estén terminándose y este le voy a poner el video ya así es que como ven ya frité los primeros ahí está me gusta que quieren dorar así es mi gente bendiciones se les quiere mucho y regreso en breve voy a pausar para que no se me alargue mucho el video así que bendiciones para todos hola mi gente ya regresamos este ya ya estamos terminando de de fritar los los muéganos este ya estamos en la fase final así fue como me quedaron que vean así quedaron los muéganos esto viene pues de la yuca ahora vamos a hacer el proceso de de la este de la miel aquí ya tengo el la cantidad de cuatro tazas de agua en esta cubeta ya la tengo ya calentando esta cubeta le digo yo pues en este perol este le vamos a echar un poquito le vamos a poner lo que es la el azúcar para la miel yo voy a usar de este azúcar que es azúcar morena como pueden ver para postre este voy a usar este porque me gusta más el este el dulce que me queda como lo siento como que queda demasiado de fuerte entonces yo por eso voy a usar este azúcar azúcar morena vamos a a cortarlo para ponerlo a que ya se haga allí estoy terminando ya con los de fritar los 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 ya le vamos a poner estas son el tanto de dos libras de azúcar morena se me hace que voy a dejar un poquitito no no quiero que me quede muy pesada si veo que no no es pesa yo le pongo lo demás y lo vamos a guardar ya preparado para lo necesito que lo vamos a agregar esperemos hacer el procedimiento de de la niñadita no se me meter una cuchara que no la hemos usado mucho no me gusta este a ver que suelten los sabores esta pues esta no la hemos usado mucho vamos a menear hasta que pese bueno ya esta una fecha que se deshizo esto lo vamos a dejar ahí voy a retirar estas cositas le hice estas cositas a mi esposo porque a él le encanta que se las haga así delgadita entonces él ya va a llenar de trabajar y voy a tener estas dos para que se las van así como unas cosquetas como el estilo de una galletita para que se espere vean aparte de eso pues tengo que hacer cena voy a hacer una cena simplemente pues ayer preparé una espaguetes con unas alitas de pollo pues ahora creo que voy a hacer unos vegetales si es que mi esposo quiere porque a veces cuando hago este postre él come bastante de esto y a veces dice no cocine si ya me guine o sea si él quiere pero ya tengo preparado y si él quiere comer así es mi gente ya ya terminamos de la fritada luego voy a taparlos para cuando ya esté la miel y ponerlos o dejar así ahorita le voy a agregar canela le voy a agregar unos pedazos de canela así en grande porque ya ve que a veces los niños es peligroso de agua vamos a agregar unos pedazos de canela vemos que no los puedo sacar no sé como los meten aquí en otros botes tan grande los pedazos yo lo voy a hacer así así lo voy a echar un pedacito no este no se lo voy a hacer así porque así más fácil se apartan de la miel que así pedacito es peligroso voy a poner cuatro cuatro pedacillos así me encanta esta canela que viene así porque como que se siente que viene más fresca más este más fuerte que la molida a veces la molida no trae ni sabor esta así me gusta mucho la canela así esto lo vamos a a menear hasta que se vaya consumiendo a medida se vaya consumiendo se va a ir este espesando voy a alterar un poquito más el fuego para esto ya lo vamos acá y a lavar el trigo está caliente lo que no me gusta a mí es montonar muchos muchos utensilios de cocina en el lavamanos a mí no me gusta la cosa utilizada y cosas limpias lavarla disculpen que le estoy pegando el lomo así es mi gente linda saludito para todo donde quiera que usted se encuentre se le quiere se les aprecia mucho así es que siempre mantengamos con esa fe y esa esperanza en Dios que es lo mejor que debemos de tener a donde quiera que usted se encuentre la bendición de Dios está con usted la protección de Dios está con usted bendiciones para todo y regresamos en un breve momento hasta ya este ya para echarle la la miel así que vamos a hacer una pequeña pausa hola mi gente como pueden ver ya la miel dio su punto el punto de la miel es cuando usted lo pone así en un dedo y hace el hibito y ahí está la miel en mi caso ya los agregué ya la miel estuvo su punto y los agregué ya a dejarlo un hervor porque me encanta que queden conservados y que hervan en la miel así es mi gente así como están quedando la miel ¡Gracias!